Y si yo volviera a nacer, te elegiría una vez más Siento que voy a enloquecer cuando me pierdo en tu mirar Y cuando me hablan de amor Yo simplemente pienso en ti Contigo todo es mejor Ahora tú me haces feliz Mi corazón es tuyo Ahora no lo hagas sufrir Mi corazón es tuyo Yo solo te quiero decir Y si yo volviera a nacer Te elegiría una vez más Siento que voy a enloquecer Cuando me pierdo en tu mirada Y si yo volviera a nacer Te elegiría una vez más Siento que voy a enloquecer Cuando me pierdo en tu mirada Música Y cuando me hablan de amor Yo simplemente pienso en ti Contigo todo es mejor Ahora tú me haces feliz Mi corazón es tuyo Ahora no lo hagas sufrir Mi corazón es tuyo Yo solo te quiero decir Y si yo volviera a nacer Te elegiría una vez más Siento que voy a enloquecer Cuando me pierdo en tu mirada Y si yo volviera a nacer Te elegiría una vez más Siento que voy a enloquecer Cuando me pierdo en tu mirada Música Simplemente Tue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue,ue ¡In Venezuela!